que no gente como están espero que 50 menos encontramos aquí con grid 2 así es que vamos a comenzar con esta hermosa serie así es que quiero ver un buen apoyo chicos de ustedes por favor quiero ver ese apoyo así es que dejen un buen pulgar arriba un buen pulgar arriba si quieren que sigamos trayendo esta gran serie así es que vamos a comenzar vamos a darle aquí a world serial racing vamos a darle chicos y 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 Vamos a comenzar una vez Vamos a darle Nos hemos entrenado muchísimo para llegar hasta aquí Mantén la calma y conduce como tú sabes Que la fama nos espera Vale, perfecto Uy, aquí, cuidado Uy, pues estamos un poco mal aquí Golpeándonos ya Vale, espérame Nada más déjeme poder alcanzarlos Con mucho gusto Última vuelta Concéntrate y pilota como tú sabes A por el podio Este amigo no me deja pasar Voy a nunca rebasar Uy Me dio un buen golpe ahí, eh Vamos entre los tres pineros Con calma, estamos en el momento más importante de nuestra carrera deportiva Qué posición Terceros vamos a terminar chicos Madre mía Mi duda se ha montado aquí He perdido la cuenta del mogollón de cámaras que te sacaban fotos Con esta carrera vamos a dar mucho que hablar Ya verás Bueno, pues tercera posición chicos No es nada malo Terminamos en tercera posición Vamos adaptándonos primero a esto Así es que no pasa nada Tus vídeos han causado bastante remuelo entre los aficionados al motor Y veo que cuentas con un buen puñado de seguidores Llevo tiempo buscando a una joven promesa para poner en marcha un plan que tengo en mente He aquí mi propuesta A ver si te interesa Quiero que me ayudes a crear la competición automovilística más completa del mundo Piénsatelo con calma De momento te he reservado el circuito de enviada por esparcilla Practica, disfruta y más caloria Ya veremos dentro de un par de días Vale, perfecto Y ya saben Apoyen con un buen like chicos Para que sigamos trayendo esta gran serie Ahorita nos estamos adaptando apenas Así es que no pasa nada si lo hacemos un poco mal Ya dije que esa última carrera daría de que hablar ¿Te suena el nombre de Patrick Callahan? Es el promotor de todo esto El tío se ha empeñado en montar una nueva competición automovilística mundial Que va a ser el Nova Mass Según dice él Y quiere probarte para ver si vales Ok Vale, vamos a darle a esto Pero primero quiero opciones Controles Porque se oye bastante fuerte lo que es el force feedback Aquí vibraciones y respuestas Ahí estamos Perfecto Y creo que ya va a ir un poco mejor Sí, ahí estamos Porque hace demasiado ruido el volante chicos No quiero que se esté escuchando mucho en el micro Después de esa larga curva izquierdas Viene otra muy cerrada también a izquierdas Pígate a la derecha y oriéntate con las marcas de distancia a la curva Para calcular cuando tienes que empezar a aminorar Ok Aminora un poco y fíjate en los marcadores de distancia a la curva Para no comértela Vale Uy, aquí, 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 aquí Ahora vamos a practicar los drifts Coge velocidad, pisa ligeramente el freno y gira a tope para entrar en la curva Sigue girando el volante y la trasera del coche se irá abriendo Después vuelve a acelerar para que el derrape dure Uy, aquí sí derrapamos de más, a ver Tranquilo, hay muchas cosas que pueden fallar en una carrera Veamos cómo tendría que haber sido Vale Elige un punto de la repetición y usa la función de flashback para retomar la carrera desde ahí Sale Ahí estamos No hay que ir del acelerador para no perder el control del coche La puntuación depende de la velocidad, el ángulo y la duración del drift Practica hasta perfeccionarlo Oye, aquí golpeé un poco No pasa nada, no pasa nada Continuamos Las curvas que vienen después del puente son más cerradas Si hace falta, levanta el pie del acelerador Ahora, a todo trapo para encarar la recta final Vale Oye, me dejas pipado Seguro que muy pronto tienes noticias de Patrick Si quieres puedes volverte ya al garaje Pero si te apetece quedarte en la pista rodando un poco más No voy a ponerte ningún impedimento Vale, vamos a terminar aquí entonces Terminar sesión Confirmamos Y venga, vamos a seguir avanzando chicos Si les gusta ya saben apoyen con un buen like, vale Igual a veces no trato de hablar mucho para que ustedes escuchen el sonido del auto Escuchen el sonido del juego, eh Y después de lo que hiciste en Chicago Quería verte rodar por el circuito de Indianapolis Mi intención es crear una liga automovilística de talla mundial Imagínate a los pilotos más veloces de Estados Unidos A los más virtuosos de Europa Y a los reyes del drifting de Asia Reunidos en un mismo campeonato para determinar Quién es el mejor piloto del mundo Para ponerla en marcha hace falta una estrella Tú Queremos promocionar nuestra liga Así que competirás contra los clubes más prestigiosos de Estados Unidos Cuando nos ganemos al respeto de sus pilotos Y consigamos el apoyo de sus seguidores Podremos organizar nuestras propias carreras Ok Perfecto Si me facilitas tus datos Se los pasaré a mi abogado para que redacte los contratos Tengo la corazonada de que vamos a triunfar Cuento contigo Vale pues entonces el nombre Se lo vamos a quitar aquí Y le vamos a poner Así nada más Savvy Y abajo pondremos el apellido A ver Con mayúsculas No Ahí está Savvy Gamer Perfecto Edad Vamos a ponerle por aquí No 21 30 Pues ahí estamos entre los 21 y 30 ¿No? Tenemos 24 Para los que no lo saben Y país México Vamos a confirmar Nombre o un apodo Vamos a ponerle que teniéramos un apodo Algo que tenga que ver con Super Ah miren aquí hay Supersónico Perfecto Vamos a poner Supersónico Dificultad normal Daños totales Continuar Ya tenemos una invitación De nuestro primer rival Harrison Carter El piloto estrella del club New Union Si se lo pones difícil en la pista Seguro que se anima a unirse a nuestra causa Vale pues vamos a darle a esta carrera Va a ser la siguiente carrera En las carreras convencionales El objetivo es cruzar la meta en primer lugar Tendrás que emplearte a fondo Para dejar atrás al resto Y alzarte con la victoria Vale Perfecto Seleccionamos entonces Y Ahora si vamos a darle chicos Vamos a ver A ver que tal nos va en esta carrera Espero que nos vaya mejor Porque en la primera que hicimos Si nos fue un poco mal Pero era porque era la primera que hacíamos De hecho no lo he jugado esto Así es que pues Si se me dio un poquito mal Pero vamos a intentar retomarlo aquí Vale Ok New Union es uno de los más famosos De Estados Unidos Si terminas entre los tres primeros Se fijarán en ti Vamos en cuarta posición Perfecto Uy Hay que ir Rápidos pero A buen ritmo chicos Sin tratar de matarnos Cuidado Demos el control Ahorita ya estamos en podio chicos Tenemos podio Pero creemos El primer lugar Quítate Quítate Primera posición chicos Ahí estamos Lo logramos Primera posición Perfecto Ahí está Estábamos compitiendo con Seis Eran seis más Eran Un brasileño Tres estadounidenses Y somos dos mexicanos Perfecto Uno terminó en quinto Pero nosotros terminamos En primer lugar Así es que México Anda arriba Ahorita chicos Si 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 Perfecto Vamos a continuar Y si les está Gustando esto chicos Apoyen Revienten el pulgar Arriba Por favor Quiero ver ese apoyo Para que sigamos Trayendo Más De este gran título Chicos Grid 2 Lo vamos a seguir trayendo Pero quiero ver Su apoyo Bueno Lo has hecho de fábula Sabía que responderías Tu resultado ha despertado El interés de otro club Los Transamerica Pacers Vale Necesitas un coche De fabricación japonesa Para competir contra ellos Así que elige El que prefieras De estos dos Creo que seleccionaré Este Seguro Si ¿Sabías que puedes salir A probar tus coches? Esa es la mejor manera De tomarles el pulso Antes de lanzarte A competir en serio Con ellos Los patrocinadores También contribuyen A darte publicidad Cada vez que colores El nuevo tipo De una marca en el coche Podrás cumplir un objetivo Para que tus logros Lleguen a oídos De más gente Vamos a ponerle este Y vamos a darle a listo Bueno Tenemos que ponerle más A ver Motul Lo vamos a poner Y otro más Que me guste Este Simpson Este vamos a ponerle Perfecto Y Listo Vale Aquí ya estaría chicos Y pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Apoyar con un buen like Piquen en la carita Para suscribirse Y activar la campanita ¿Vale? Y compartan este video Con sus amigos Para que más gente Se suscriba Y más gente Vea este contenido Y se suscriba A esta comunidad De truqueros ¿Vale? Espero que les haya gustado Chicos Y nos vemos Hasta el siguiente video Hasta luego